Nací y creció en San Felipe, el estado es de Chihuahua Y al bañe de Zaragoza, pueblo que más estimaba Su nombre Víctor Quintana, que en el rancho lo esperaba Pero uno no se imagina, lo que el destino le tiene Al bañe de Zaragoza, pueblo que se trasladaba A llevar unos becerros, que la venta es donde estaba Pero antes de que saliera, a su esposa le decía Que el caballo no vendiera, que en el corral se muriera Su esposa le contestó, Víctor por qué dices eso Como si ya presidiera, que a su rancho no volviera Cuando estaban de regreso, la troca se desvolcaba Víctor también candelario, pa' fuera de ella quedaba Un amigo lo seguía, y a Parral se lo llevaba Pero antes de que llegaran, Diosito se lo llevaba Sus familiares y amigos, no lo podían creer Que siendo como aquelera, esto allí le sucediera Sus compañeros de giro, lo que ya ni lo admiraban Por ser más trabajador, que en el rancho se encontraba Vuela paloma que vuela, vuela que es en tu destino Y llevaré sus saludos, a Iristria y Paratonino Y al rancho de San Felipe, donde también son nacidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!